Hola, hola aventureros, bienvenidos a un nuevo capítulo, aquí visitando el municipio de Punza, Cundinamarca. En este momento nosotros, pues en este nuevo video vamos a estar haciendo un recorrido retratando toda la parte histórica y cultural, es decir, vamos a estar haciendo turismo histórico aquí dentro del municipio, vamos a estar mostrando los diferentes monumentos y los sitios históricos que este tiene y comenzamos este recorrido el día de hoy aquí sentados en el centro histórico del municipio de Punza, Cundinamarca, es decir, en su parte principal como en muchos municipios en el parque principal de él mismo, también llamado el parque Capitán Ernesto Esguerra. Para las personas que no conocen, el Capitán Ernesto Esguerra es un personaje que fue de gran relevancia en la aviación colombiana y que participó durante los conflictos que hubo con el Perú en el año de 1932. También se dice que este personaje murió hacia el año de 1933 debido a un accidente aéreo, el tuvo. El parque tomó el nombre en su honor debido a su importancia por los conflictos que hubo con el Perú y además también lo tomó debido a que se dice que esta persona nació en este municipio y tuvo gran relevancia dentro del mismo debido a que participó en la aviación colombiana. Además se dice que aquí dentro del parque principal hay varios monumentos que están en su honor. Se dice que este monumento narra el quinto y el último sipa de Bacatá o en este caso de Punza, que fue el hermano del anterior sipa, Tisquesusa, reconocido y apoyado por su pueblo debido pues al valor que tuvo y a su fuerza en la confrontación con pueblos vecinos. Además de que este lideró tropas en contra de los españoles, lo cual les causó pérdidas de importancia. En este momento me encuentro de pie en uno de los monumentos centrales del municipio de Punza que además de gran importancia debido pues a su participación en la parte indígena del municipio. Este monumento que se encuentra atrás mío es el monumento de la diosa Baxué y dicen los datos históricos que no hay un año exacto en el que se indique en qué momento llegó este monumento al municipio de Punza, lo que sí se puede decir es que este fue realizado con un material llamado tunco de 20 centímetros que este material hoy en día también se encuentra en el Museo Nacional en la ciudad de Bogotá. También se dice que este monumento es representativo en varios municipios, no solamente acá en el municipio de Punza sino también en Facatativa o en Sogamoso, debido a pues que este representa lo que es el sipa que como ya lo he mencionado anteriormente era el personaje que lideraba los muiscas en épocas antiguas y quien iba en contra de las tropas de los chipchas o los indígenas chipchas y pues quien lideró o quien fue por decirlo así el alcalde de este municipio en las épocas indígenas. Una de las características más importantes de este parque es que cuenta con varias entradas sin embargo anteriormente el parque solamente contaba con cuatro entradas principales lo cual lo hace tener una forma de cruz que es muy característico en estos municipios ya que la mayoría tenían esta forma en épocas antiguas. Allá hay una entrada, allá podemos ver la otra, al frente de la estatua la otra y allá la otra entrada. Bueno, en este momento nos encontramos de pie frente a uno de los monumentos más importantes del municipio de Punza. Así es, hablamos específicamente de su parroquia principal que se encuentra ubicada en el corazón del centro histórico del municipio. Esta también es llamada la parroquia de Santiago Apóstol y aquí pues se dice que esta fue fundada hacia el año de 1600. Además se dice que debido pues a sus estructuras antiguas también fue restaurada en la estructura anterior a esta hacia el año de 1886. Además, también se dice que esta parroquia es de gran importancia pues debido a que es considerada hoy en día como patrimonio histórico y patrimonio cultural y pues debido a su importancia durante toda la época antigua. También a su lado izquierdo podemos encontrar lo que es la antigua Casa Cultural que esta tiene alrededor de más de unos 300 años y en esta hacia el año de 1990 hacia el año 2000 fue también considerada como una Casa Museo, sin embargo hoy en día la Casa Museo ya no existe y únicamente allí se encuentra ubicado el despacho parroquial del mismo. Este monumento el que vemos ahí es el obelisco de Simón Bolívar pues que este obelisco fue tallado en su nombre en los años de 1930 pues tratando de significar lo que fue la llegada de los 100 años de la llegada de Simón Bolívar. Además también dentro de él hacia uno de sus costados se indican las fechas en la que este personaje visitó al municipio de Funza, Cundinamarca. Este monumento que vemos atrás mío es el monumento o el busto de Simón Bolívar que se creó hacia el año de 1830 y se dio en honor a pues 250 años de su muerte. En la parte de atrás mío podemos ver la alcaldía municipal. ¿Por qué es importante? No tanto porque sea la alcaldía sino por lo que significa este conjunto de casas antiguas ya que estas representan la parte prehispánica y colonial de la época y pues digamos que estas son las únicas casas que aún se conservan de esta manera ya pues que muchas han sido modificadas debido a la antigüedad de las estructuras. Sin embargo el parque como tal y algunas partes del municipio tratan de mantener esa estructura para que este patrimonio cultural se siga viendo. Así que esto es la alcaldía pero también es una muestra de una de las casas antiguas de la época. Bueno, en este momento nos encontramos en uno de los lugares principales del municipio de Munza, Cundinamarca. En este caso este espacio ha sido creado para que sus habitantes puedan aprovechar el tiempo y tengan conocimiento de los mismos. Por lo tanto este espacio en el que me encuentro acá de pie es utilizado principalmente para el desarrollo cultural en el municipio. Es decir, estamos aquí de pie en este momento en la plazoleta Marques de San Jorge. Esta plazoleta anteriormente era la antigua plaza de mercado, sin embargo debido a que los tiempos han cambiado un poco la plaza de mercado ha perdido su funcionamiento y se creó digamos que atrás medio una tarima en la cual pues diversos grupos culturales la utilizan como grupos de música, de danzas, inclusive para los festivales municipales se utiliza esta tarima de acá. Y principalmente también para los festivales de teatro que se hace. ¿Qué pasó con la plaza de mercado? Pues la plaza de mercado continuó su proceso. Fue creado un espacio a mi izquierda en la cual se ubicó esta nueva plaza de mercado, sin embargo con el tiempo pues tendió a desaparecer debido a que sus habitantes ya no asistían a la misma. Por lo tanto pues la plaza de mercado desapareció. Este lugar que es la plaza Marques de San Jorge se encuentra ubicada en la parte de atrás del palacio municipal o gubernamental como lo quieran llamar, de acá en el municipio de Punza, Cundinamarca. Pues bien, a tan solo unos metros de la tarima en la plaza de Marques de San Jorge podemos encontrar el biblioparque o la biblioteca principal del municipio de Punza. Esta de aquí fue construida hace muy poco tiempo y es utilizada por muchos de sus habitantes. Principalmente pues como su nombre lo dice es una biblioteca donde reposan varios libres históricos tanto en el municipio como de otro tipo de literatura para uso gratuito de sus habitantes y pues parque debido a que es interactivo ya debido a que aquí se pueden dar obras de teatro, de los artistas junzanos, entre otras actividades más que se desarrollan aquí. Bueno, en este momento ya nos encontramos acá dentro del biblioparque o la biblioteca principal del municipio de Punza. Como ya lo había mencionado, este edificio fue uno de los últimos construidos y este cuenta con tres diferentes pisos. Este es el primer piso donde nos encontramos ubicados, digamos que por cada piso se puede interactuar de diferentes maneras. En el primer piso podemos ver pues toda la parte de la zona infantil y también podemos ver las zonas especiales para las personas con discapacidad. Inclusive en algunas partes podemos ver algunos estados o algunas figuras que han sido creadas por artistas junzanos. En el segundo piso del biblioparque podemos encontrar todo el tema de las salas de sistemas, además salas digamos así muy personalizadas para que en caso de que no necesites escuchar algún ruido puedas entrar allí y hacer tus tareas o hacer tus consultas. Además de que aquí pues podemos encontrar en el segundo piso la mayoría de libros de literatura de lenguas y entre otras temáticas más. Bueno, en este momento nos encontramos dirigiéndonos a visitar una parte digamos cultural del municipio de Punza y es que si tú recorres varias partes del mismo puedes encontrar diferentes murales en los que se retratan diferentes partes de la historia o simplemente son pinturas realizadas por artistas acá del municipio y pues que han sido el reflejo de toda la cultura callejera que se lleva acá en el mismo. Así que vamos a visitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!